Se dio vuelta directamente un vehículo, una conductora que se dirigía con dirección, me dicen, hacia el sur, por corredor del oeste, perdió el control del vehículo y terminó en la ciclovía el vehículo. La conductora, para llevar tranquilidad a los familiares que puedan estar observando, se encuentra bien, por lo que me dicen aquí en el lugar. Pero ha sido muy fuerte el impacto porque ha quedado directamente en la vereda el vehículo. No está obstruyendo el tránsito porque ha quedado justamente en la vereda y esto justamente produce que puedan pasar con tranquilidad los conductores por el corredor del oeste. Pero trabaja intensamente personal de tránsito de la municipalidad de Bodecruz. Miren dónde quedó directamente el vehículo. Afortunadamente no iba pasando ninguna persona por la ciclovía, Tano. Lo cierto es que ha sido fuerte el impacto. Mano hacia el sur, se dirigía y el auto ha quedado en sentido contrario, mirando hacia el norte, pero en la trocha que va hacia el sur, entonces aquí en Corredor del Oeste, pasando calle Pellegrini, pasando calle La Prida. Miren el golpe donde lo tiene el auto. Iba una conductora sola, en solitario, no hubo intervención de terceros. Pierde el control en el lugar y termina impactando aquí en esta zona. Trabaja entonces personal de tránsito. Esto ha ocurrido hace muy poco, nada más, porque está justamente llegando personal y aún no llega personal policial, por ejemplo. ¿Cómo está el tránsito? Bueno, por ahí se detiene un poco por los curiosos que pasan en el lugar y detienen aún más la marcha. Entonces le pedimos a todos aquellos que están saliendo de su casa y van a pasar por el corredor, evitar frenar tanto los vehículos, porque de esa manera se van a evitar también otros accidentes que puedan ocasionarse. Así está el tránsito a esta hora. Lo que veíamos con nuestro camarógrafo Gerardo Tojeda, que al igual que estos vehículos que vienen justamente con sentido contrario a nosotros, la conductora pegó primero en el cordón de enfrente de donde estamos ubicados y de allí justamente se ve una rayada que ustedes quizás no la pueden percibir porque está bastante oscuro, pero luego termina impactando en el cordón contrario y sube a la ciclovía donde quedó directamente de costado este vehículo. Entonces la conductora perdió el control, afortunadamente está fuera de peligro por lo que me dicen aquí familiares de ella. Pablo, la curva creo que ahí ha jugado en contra, quizás en cierta velocidad y la curva han hecho que pierda el dominio. Me parece que puede ser una situación. Puede ser un factor, exactamente. Puede ser un factor la curva porque es una curva bastante pronunciada, la que está justamente camino hacia donde estamos ubicados, termina la curva y justamente ella habría impactado justamente en la parte del cordón izquierdo y de allí se ha dirigido hacia el cordón derecho terminando donde terminó en la ciclovía, Marí. Claro, bueno, pero nos contás, Pablo, que obviamente como ha quedado sobre la ciclovía es espectacular el accidente de por sí, por la forma digo, no hay heridos graves y el tránsito está normal, Pablo, porque no afecta la circulación, más hay alguien curioso que baja un poco la velocidad. Totalmente, este es el dato, porque llegamos al lugar y nos decían que estaba cortado el tránsito en Corredor del Oeste, pero no es así porque el vehículo ha quedado directamente en la ciclovía, no obstruyendo el tránsito. Ustedes podrán observar que el tránsito es normal a esta hora aquí en Corredor del Oeste a pesar de este gran choque que es impresionante verlo al vehículo en la ciclovía. Bien, Pablo, muchas gracias.